que viene después Buenos días gracias por estar aquí una vez más acompañándonos a Lourdes a Daniel a mis compañeros no es sencillo hablar de de ninguno de estos materiales que tenemos para salvar la memoria de lo que sucedió en el 5 de julio del 2009 la verdad me fue muy difícil para mí algunas partes del libro cosas que se sabían cosas que nosotros ya ya sabíamos que habían sucedido pero cuando los lees ya con datos y fechas y demás y llegas a esa certeza es terrible Lourdes gracias creo que hiciste un trabajo muy profesional y a la vez sensible datos muy precisos y no solamente de la cuestión legal sino también esta lucha social que se ha llevado a cabo desde el 2009 no es no es una lectura sencilla para los que de alguna manera nos resulta resultamos salpicados por la tragedia pero si es una lectura muy necesaria para entender la situación no solamente social la cuestión social sino también la cuestión legal en el proceso jurídico en el caso de la guardería ABC este ojalá ojalá si si tuvieramos la oportunidad de que de que este libro llegara a más manos y a más personas para para que entendieran un poco el porqué de la lucha de mis compañeros propia por qué una vez más estoy aquí otra vez otro año este es el sexto año que estoy en el Distrito Federal en vez de estar llevando lector a su hija el día así entonces creo que todos estos testimonios todos estos documentos que nos ayudan a mantener la memoria y a reforzar la lucha son súper importantes y pues ayúdenos a difundirlas para que llegue a más cabezas que llegue a más manos porque desgraciadamente hace seis años una de las estrategias del gobierno que es la de memoria y confundida la ciudadanía se está funcionando hay personas que piensan que el caso de la guardería ya está cerrado hay personas que inclusive se atreven a severar y a sentenciar que una un arreglo económico ha sanado y ha cumplido con esta parte importante que es la justicia en el caso de la guardería y no es verdad seguimos en la lucha y y la única justicia que habrá es un castigo ejemplar una no repetición y no solamente a empleados de bajo preferir sino que también se toque a esta cúpula de poder que está asesinando niños no sé qué más decir a seis años creo que se ha dicho todo ya a ver gracias ahora Julio por favor Julio Márquez bueno muy buenas tardes primero que nada quiero agradecer a tantas gracias por las que nos hicieron tanto que atendieron la invitación al llamado y como siempre que ha sido necesario un estado con nosotros muchas gracias por todo ese acompañamiento que lo han hecho siempre caminando al lado nunca atrás siempre el lado como escribió gracias al medio de comunicación también por acompañarnos de nuevo pues quiero comentar esto yo no tengo muy claro no tengo muy claro de mí mismo dentro de mí o no tenía muy claro qué fue lo que pasó el 5 de junio yo simplemente recuerdo recuerdo horas de angustia en un hospital mi esposa y yo estaba en un rincón e iba orando y transmitimos la santeza de que nuestro hijo estaría bien que después de unas horas lo encontraríamos estar ahí mientras mi familia el resto de mi familia recorría hospitales pues no me permitió ver más allá de ese pequeño espacio físico que estaba si escuché durante mucho tiempo gritos de dolor lamentación cuando estábamos en medicina legal reconocimos a nuestros hijos pues eso si lo recuerdo pero como entre sueños yo no entendía todavía la dimensión de lo que había pasado en esa fecha sabía que no estaba más nuestro hijo y eso todavía entendiendo que digamos como que estábamos choqueados ni siquiera el dolor no se alcanzaba a llegar todavía por completo fue a las semanas cuando cuando empecé a asomarme a los diferentes medios de comunicación sobre todo en internet a los ya a los testimonios gráficos de los medios de comunicación que vi que empecé a dimensionar por supuesto las pérdidas y la presión de nuestros hijos pero a dimensionar todo lo que había pasado como se había volcado la gente a ayudar a acompañar también empecé a ver lo importante que han sido los medios de comunicación para ayudar a encontrar niños cuando se estuvieron se estaba en ese proceso de encontrar a nuestros hijos los que tuvieron la oportunidad de encontrar los vivos fue en ese tiempo cuando conocí el portal EWI.com y me di cuenta que había tenido una labor fundamental al poco tiempo escuché el nombre de los burdes pero no sabía que tanto no sabía que tanto que tanto estaba haciendo ella por su trabajo hasta hace y lo digo honestamente hasta hace un año pasado más o menos cuando me habló de que estaba proyectando un libro escribirlo y cuando cuando lo tuve cuando tuve conocimiento que era algo que a Banda le iba cuando entendí totalmente lo lo involucrada que estaba ella todo el conocimiento que tenía y pude entender y saber que era una persona una comunicadora a la que le debía le debíamos muchísimo porque había sido una persona que estaba luchando contra la desmemoria cuando cuando tuve ya el libro que tuve oportunidad de leerlo pues me me di cuenta también que pues que estábamos ante un un testimonio este un testimonio sumamente importante digamos un documento sumamente importante que podía y que debía ser la lectura necesaria para todas las personas para todas aquellas ciudadanos mexicanos que estuvieran involucrados o que les doliera el caso de la guardería ABC hablando hablando así pues del libro después que es un libro como dijo Abraham ahorita un libro pues para muchos de nosotros complicados de leer les soy honesto yo me he visto algunas partes y en momentos lo estaba lo estaba releyendo y en momentos así he tenido que se perder la lectura pero pues me doy cuenta que que tenemos que leerlo por más que nos vuela a todos tenemos que leerlo porque en este libro Lourdes hace un trabajo periodístico impecable y también con un sentido humano que es muy este pues muy importante donde ella se pone a todos los responsables a los presuntos responsables todos aquellos que están siendo procesados los pone en el lugar exacto donde ellos por sus saltos o omisiones se sumaron a la cadena de complicidades de corrupción o de omisiones de negligencia nos permite también saber conocer mucho el entorno o de la situación política que se vivía en ese tiempo y como los actores políticos que pues que ganaban pues fueron ellos quienes dieron la pauta una para que para que se cubrieran los responsables dos también para que algunos de nuestros niños que tuvieran la posibilidad de haber sido trasladados para tener más posibilidad de vivir también les fueran negar esa posibilidad tres el pues por ejemplo el encubrimiento que hace que hemos manifestado desde la Procuraduría Penal de Justicia del Estado de parte de la que me mencionó ahorita Daniel es un es un documento que yo creo no debería faltar en librerías no debería faltar en escuelas yo le agradezco mucho que lo haya hecho que haya podido darnos este documento que de aquí en adelante será referencia ya lo es porque ya alguien tiene tiempo que salió tiene unos meses que salió la luz pero es referencia para todas aquellas personas que nos interesa el caso me quedo con la certeza y también el agradecimiento para Lourdes porque como dice a lo último a lo último ya lo comenté en una ocasión pasada que sé que para ella esto no ha terminado no ha sido un paso un este pues sí un paso que ha dado en pues lo que lo que ella ha hecho en el caso de la guardería lo sé que es atenderlo a cubrirlo y dice pues ella al final dice mientras tanto la cobertura no termina con este texto sigue en tanto el caso continúa abierto y sigue como inició con una garganta lo que me dice y lo que nos dice a todos que Lourdes sigue con ese compromiso de pues de seguir cubriendo y siendo como mencionaba bien también pues la periodista y quizás incluso este periodista ciudadano mejor informado del caso de la guardería de los muchísimas gracias y a todos ustedes la verdad muchas gracias